hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos con las noticias deportivas por la fecha 12 del torneo clausura liga mx 2024 león se enfrentará a puebla el cuadro esmeralda llega con los ánimos a tope tras vencer 1 a 2 frente a chivas en condición de visitante mientras la franja viene de empatar 2 a 2 ante atlas en su último encuentro se llevó la victoria puebla por 5 a 4 este juego está programado para el día sábado 16 de marzo a las 19 horas de méxico daniel parra se va de monterrey los rayados confirmaron que el lateral izquierdo jugará préstamo en el forje fútbol club de canadá en principio el acuerdo es pagar la temporada 2024 pero hay una opción de extender el contrato por un año más recordemos que daniel parra jugó 38 partidos a lo largo de su carrera en monterrey en idas y vueltas la defensa regreso a los albeazules en junio de 2023 y sólo estuvo presente en un encuentro ante querétaro en la liga mx este año no sumó ningún minuto en el equipo de fernando ortiz y por eso el club decidió que lo mejor era cederlo a préstamo para que pueda continuar su carrera en otro destino si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo